4, 3, 2, 1 Entonces, ¿qué te parece? De una vez, go Amiguitos, ¿qué más? ¿Todo bien? Video nuevo Este video es traído por esta señorita Díganos, dinos Chicos, antes de eso Acabamos de hacer un videito de los 3 tristes tigres Muy buen video La parte 4 La parte 4 que ya habíamos dejado acumulada Ahí en un stand-by Pero ya les trajimos la cuarta parte Considero que como que ha sido la mejor Que hemos visto, nos encantó Ahí la dejamos para que ustedes vayan y lo miren Y si no han visto las anteriores, también se las dejamos ahí Para que pues hagan una lista completa De lo que hemos hecho los 3 tristes tigres Esa cuarta parte es espectacular Es una cuarta parte Pero brutal Realmente ahí está Y bueno, vamos a reaccionar Pónganle cuidado muchachos Ustedes nos estaban pidiendo que reaccionáramos a Baby Showers mexicanos Yo me puse a buscar Baby Showers mexicanos Pero resulta que me encontré algo incluso más particular Más peculiar Más Llamativo Llamativo Y es revelaciones de género Nivel México O sea Y yo dije Pues deben ser normales Pues no amigos Como todo lo que pasa en México Es extraordinario Yo imagino que obviamente habrán muchas normales Pero es que de verdad encontramos unas Que uno dice ¿De verdad? Entonces vamos a reaccionar a esto Vale Vamos a reaccionar a ese tipo de Revelación de género Estilo México Mexicano Vale, me encanta Me encanta ese Yo quiero ver eso Y recordarles que venimos el sábado con un en vivo Ocho de noche CDMDX Para reaccionar a tema de comedia Si quieren dejarnos alguna recomendación Ahí escríbanos en los comentarios Recomendaciones si quieren O que quieren que reaccionemos Que no sea francos camilla Porque no podemos Bueno amigos Entonces hagámosle de una vez ¿Te parece? Hagámosle a ese video Go Ya Go Es que mire ¿En serio? ¿Con un caballo? ¿Y quién va a revelar el caballito? Creo que sí Y para el matine ¿Cómo llamar ese? ¿Es un trombón? ¿Qué se llama eso? Uy, madre Y al trombón le sale Mucho asustó el caballito Se asustó un poquito así Al trombón le salieron Huevos artificiales ¿No se quema? ¿De los creadores de los toros? ¡Ay, mira! Es de rosas Es una niña Uy, qué bonito así Oye, qué original El man tocando ese súper trombón ¿Cómo se llama? ¿Un instrumento de trombón? No Bueno, no sé Trompeta No, eso no es como trompeta Es un, bueno Es el gran otro Y se le acaba la bilirrubina Al fuego artificial Y sale el Uy, pero ese estuvo Súper genial Pues no fue mucha La emoción de la chica Que está embarazada Realmente Y como que no se había dado cuenta El color No, por cierto Lo cortaron en la emoción De la chica Que se dice Simplemente les dio por cortar ahí Pero la manera en como lo revelaron Es súper genial Ay, me voy a empezar por el caballito Que se asustó un poquito Muy innovador, ¿sabes? Muy innovador Eso está diferente Salió el sol Y como se quedó aquí Salió el sol y hizo ¡Buuu! Dale Siguiente Revelación de género Salió el sol y el sol y el sol Del 12 al 19 de agosto ¿Qué es eso? ¿Relación de género? Hakuna Matata ¡Guau! ¿Qué temer? ¿Y pondrán a Simba? ¿Qué? Mira eso Bueno, ¿y qué es? Ay, mira Azul y rosado Niño, niño ¿Qué es? Ay, ya está Súper heavy Este me gustó Ahí va ¿Qué es? Quiero saber Yo aquí estoy ¿Qué es? Pues te digo algo Este está muy chido No, la pregunta es ¿Cuánto se habrán gastado? Porque eso es las luces Eso no es fácil hacer esa vaina Y es con todos los estudios de Disney Y una casa como blanca ¿Esa es la bella de la bestia? Es a la bella de la bestia ¿Sí, señor? Pero si les ha metido Ay Ahí va otro Oiga, esto está Esto está muy chido Pero tiene una cosa Yo creo que se dejaron a espilear Yo creo que es niña ¿Por qué le metieron todo de Disney? Puede ser Es verdad Pero es que para niños ¿Qué cartes? Sí, voy a ser muy específico ¿Eso qué es? Tarzán 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 ¿Pero Tarzán? Sí, a lo que me refiero Es que me tiraron Bueno, no sé Estoy yo aquí especulando Es Disney, ¿no? Yo aquí sufriendo por otros Para saber qué es Ahora Amarilla Oye, pero espectacular Esa manera de Nos pusieron a ver Las películas de Disney Después de ver Toda la cinematografía De Disney ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eso qué es? No sé No sé, pero como que ya lo van a decir Uy, no Eso está muy genial ¿Eso que se no vuelve a ser del Rey León? Sí Nueve Ocho Ocho Uy, no Pero esta revelación está muy genial Cuatro Tres Dos Uno Niño Uy Rosa Una niña ¿Rosa? Sí Ay, sí Rosa Oye Qué lindo Impresionante Ay, llorar por extraños Es mi Es mi Oye, impresionante Oye, ¿estás tú? Sí, este está divino Súper innovadora Mírala Girl Pero si tú tuviste razón Se dejaron ver Disney Porque solo Disney Porque no metieron, no sé Tringos o varias que son Más de niños Claro, como terminada tu dragón Exacto Pero es que todo lo que es Disney Princesitas Con fufanda Tienes razón El gato con botas Shrack Exacto Uy, pero esta Son extrañas Yo les dije nivel México Es que de verdad Esta está súper gay O sea, esta Me revoló la cabeza Sigamos En Chihuahua Con unas polcas Y hay qué Ay, mira lo lindo No había visto Azul y rosado Los vestiditos Mira Oye, sí Es verdad Qué lindo Nos veía morados Con las gafas Azul y rosado Un multirreflejo Lo había como morado Y rosado Y sí Es azul Oye Oiga, la polca Si no saben Nosotros reaccionamos A bailar de polca Hicimos de niños Hicimos de un concurso De polca Buenísimo Buenísimo Se los vamos a dejar Que recomendados Y dónde les irá Salir el color O será que El vestido De las niñas De pronto No sé No sé Se cambiarán de color El vestido O algo No sé O al baby Se pondrá O explotará algo O de pronto El color baby Cambiará Aquí tú y yo Suponiendo Dónde va a salir A mí este baili Sí me parece muy bacano ¿Sabes? ¿Y qué pasó Con la pareja? Oye Ay De pronto Esa pareja La que va a llegar Con el color No sé No, se están desapareciendo Mira, mira, mira Ay La que quede La que es Ah Uy Eso está Ah, no Ah, no No hagan eso Ay, es niño Es niño Debe ser niño Debe ser niño, ¿no? A ver Es que se vaya No me ilusione Es niño Es niño No Pero pongas en serio Oiga Qué buena Claro ¿Tú qué crees? ¿Niño o niña? No sé Vamos por niño Niño porque ya Los dos anteriores fueron niñas Últimamente más niñas que niños Y aquí qué hay, señor Un bebé precioso Oh, oh Oh, ahora sí la guerra Ahora sí Ya en el momento sublime El momento Sí, ay, claro Ahorita es con Así como los del antiguo este La tica resulta que son La tica resulta que son dos Sorpresa, papá Ah Ahí va Se fue Se fue Niño Niño Mi madre Revelación de género Tan ético Niña Niña Si ya nacen solo niñas No Van a ser aquí un precioso Nene Yo sé Pero hoy en día nacen más niñas que niños Tú vas a ser bendito, mi amor Entre las mamás Mamá Entre la bebé Vamos a enseñarle tácticas mexicanas y colombianas No, señor Para que ese chico sea Él va a ser bendito entre la mamá La tica colombiana le funciona la mexicana La mexicana no la colombiana Pero que levanta, levanta Sigamos Uy, tamborazo Revelación, a ver Con un tamborazo Qué locura Pero es que es muy loco De verdad que sí Ay, mira Hizo Así Ay, niño Qué bonito Uy Pero hágame el favor Miren este Muy bien Espectacular Y ese no abrió No falta el que No falta el que no abre, ¿no? Qué bueno Este me gustó Esto es súper genial Además que fue con los platillos Sí Esto estuvo bien Con el platillo y boom, azul Bonito, bonito Amigos, ¿qué tal este videazo? Ay, esto me encantó ¿Qué tal les gustó? ¿Quieren segunda parte? Pues revienten este video a likes Es que son muy raros De verdad que sí Comentarios Y traemos segunda parte Porque se merece segunda parte Sí, está muy impresionante Y me encantaron Están súper bonitos Realmente todo me pareció brutal El caballo El de Disney El del trombón El del trombón Este No, o sea Realmente el de la polca Pero el chivo brillante Y muy inteligente El mejor para mí fue el de la polca ¿Sí? Claro, porque es, no sé Sí, 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 es más Muy diferente Bacanísimo Sí, más auténtico, digámoslo Bueno, amigos Gracias por vernos Se los quiero mucho Se los quiero mucho, chicos Dejenos un like en los comentarios Si estamos hablando Mis amigos Chao, chau Chao 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 ¡Gracias!